Buenos días, evidentemente, lamentablemente queremos denunciar ante la opinión pública la negligencia de la directiva de la Asamblea Departamental hasta hoy. No nos han remitido ninguna resolución de la sesión del 27, donde se ha elaborado la sesión ordinaria donde ha sido elegido como gobierno departamental y hasta ahora para ejercer ese derecho como gobernador del departamento necesitamos la resolución, en lo cual hasta el momento no sabemos los argumentos de la directiva y el por qué no me han anticipado mediante una resolución para que yo haga mi función de gobernador. ¿Qué actividades vas a tomar ahora? Ahora estoy tomando acciones, ahí es mi persona como autoridad departamental he pedido a través de un memorial, uno, que me se entregue para asumir la resolución de designación como gobernador. Segundo, estamos pidiendo los requisitos a través de un memorial, el por qué no nos están queriendo firmar para su fundamentación. Pero lamentablemente no he sido respondido ayer y por segunda vez esta mañana a las 8 de la mañana nuevamente reiteramos estos dos memoriales a la directiva. Espero en el transcurso de las horas de la mañana tenga, digamos, alguna respuesta a eso pedido mediante un memorial. En caso de no ser escuchado a través de estos documentos, iniciaré una denuncia formal al Ministerio del Público.